Vamos a cantar el trompo, el repertorio que vamos a presentar es básicamente infantil. Es el trompo, una adivinanza, Doñana, una ronda infantil. ¿Qué más, muchachos? Venezuela. Venezuela, ¿qué más? Y el Tifre. ¿Qué más? Y el Fray Santiago. Y el Fray Santiago, falta una. Y el Caracol. Para bailar me ponen la capa, para bailar me la han de quitar, que con la capa bailar yo no puedo y sin la capa no puedo bailar. Un precioso caracol, en la playa me encontré. Fue enseñárselo a mamá, pero entonces no lo hallé. Extrañado pregunté a mi madre que sonrió. Y me dijo con bondad, lo que nunca olvidaré. Un precioso caracol, en la playa me encontré. Fue enseñárselo a mamá, pero entonces no lo hallé.